Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla LigreTV y aquí con un nuevo video tutorial de cómo hacer para no tener virus en nuestras memorias de estados sólidos, más conocidas como memorias USB. Bueno, empecemos este video tutorial primero saludando a nuestro amigo B.Davidoc por proporcionarnos esta hermosa memoria USB Kingston de 8 GB. Bueno, ya aquí la ven, es la Kingston y empecemos con el tutorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es formatear nuestra memoria en el sistema de archivos NTFS. Es importante que estén en NTFS y si no, no van a funcionar los permisos que vamos a utilizar en Windows. Iniciamos, le damos formatear y esperamos a que formatee. Bueno, acá va el formato, le damos aceptar, cerramos. Entramos a nuestra memoria y creamos acá en el raíz una carpeta que se llame, en este caso, LigreTV. LigreTV, ok. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, le damos atrás, le damos acá, le damos propiedades, acá no aparece pero le damos propiedades. Vamos a la pestaña seguridad, editamos, le decimos en lectura en escritura, desmarcamos esta casilla, la ponemos en denegar, aplicamos, si, aceptamos, aceptamos, listo. Ahora, acá no nos dejará crear nada en el raíz. Comprobemos, intentemos crear un documento de texto, no lo deja hacer, le damos a continuar, no lo deja hacer. Muy bien. Como hemos restringido los permisos, no se puede hacer ningún, no se puede grabar en ninguna parte de la memoria. Ni siquiera en la carpeta. Entonces, la idea es darle permisos, ahora vamos a propiedades de la carpeta, vamos a la pestaña seguridad, vamos a editar y le damos control total a todos los usuarios. Aplicamos, aceptamos y aceptamos. Ahora, probemos de nuevo, en el raíz no va a poder grabarse nada. Correcto. Ahora, en la carpeta LigreTuf, que es nuestra carpeta donde vamos a meter todos los archivos de la memoria, se puede perfectamente crear cualquier tipo de archivo y grabarlo. Esto nos ayuda a que los virus Autorun, que son los más comunes en todos los equipos que se utilizan públicamente, como un equipo de un café internet o un equipo de una universidad, pues queden bloqueados, ya que no podrán guardar en nuestra carpeta raíz. No podrán guardar en nuestra carpeta raíz debido a que les bloqueamos los permisos. Así evitaremos los virus y se tendrá la seguridad de que no entraran ese tipo de virus. Pueden entrar otros en archivos o en archivos comprimidos, pero en realidad los más comunes vienen por Autorun. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. No olviden comentar, suscribirse a mi canal, hagan preguntas sobre cosas que no entiendan, de informática, de programación, etc. Y yo responderé en videotutorial. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias.